...inclusiva en Dial Tal Cual. Siempre quise saber lo que se siente otra vez, volviendo a dejarme querer, abriendo las puertas, te sientas tan cerca y no lo puedo creer. Y ahora tú rompes el hielo, me ero hacia el cielo, mientras confieso yo a ti también. ¡Eh, eh! Quédate aquí, llévame lejos, cerco mirarme, puedes tocarme, no digas nada, solo diré. ¡Eh, eh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo que siempre he sido pincel, tu lienzo para envolver los corazones que siempre quisieron. Yo melancolía mortal, tú la nostalgia que va entretejida por todo mi cuerpo. Yo que siempre quise saber lo que se siente otra vez, volviendo a dejarme querer, abriendo las puertas, te sientas tan cerca y no lo puedo creer. ¡Eh, eh! Y ahora tú rompes el hielo, me ero hacia el cielo, mientras confieso yo a ti también. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quédate aquí, llévame lejos. Sé con mirarme, puedes tocarme, no digas nada, solo diré. ¡Eh, eh! Yo a ti también es una de las nuevas canciones de Amaya Montero. El álbum Si Dios Quiere Yo También. La próxima semana estará con nosotros en el programa Amaya. Con ella estrenaremos el resto de sus álbumes, de sus canciones. Hoy seguiremos estrenando más temas en exclusiva aquí en Día Alta.